Estaba a los 15 años, un día la más hermosa de la hora de verla ¡Qué linda eres! ¡Qué linda eres! ¡Con tu sobrisa subía! ¡En tu mamá! ¡Ay, señor güey, ya un médico, la verdad que se ha ido en carnaval y no sé cuándo vendrá! ¡Ay, señor güey, ya un médico, la verdad que se ha ido en carnaval y no sé cuándo vendrá! ¡Suscríbete al canal!